¿Qué es la fortaleza que tengo como persona? Y mis papás fueron un motor importantísimo, siempre nos decían que teníamos un don, que teníamos una gran responsabilidad y que debíamos de llegar a muy buen puerto y pues es lo que nos ha tratado de motivar y de mover a lo largo pues de más de 12 años con esta innovación y de 21 años con la empresa que pyme familiar, pues no es tan sencillo trascender tantos años.